Si te compras un coche para ir a la oficina, no tiene mucho sentido que te tengas que comprar uno distinto si quieres ir a otro sitio. El uso de verticales virtualizados es algo equivalente a esto, necesitas un stack distinto para cada función de red que quieras poner. Tendría mucho más sentido tener una sola plataforma de virtualización y sobre ella correr todas las funciones de red. Voy a utilizar un ejemplo para ilustrar esto, que es el uso de los ordenadores personales. Si yo quiero montar un ordenador personal, elijo un hardware, un sistema operativo y sobre este las aplicaciones que quiero correr. Realmente el orden debería ser el contrario, porque son las aplicaciones las que me exigen unos requisitos mínimos que me hacen elegir un sistema operativo que cumpla y un hardware que cumpla. Pero son unos requisitos mínimos, no estrictos, quiero decir, no me va a decir que necesito un determinado modelo o un determinado fabricante de mi tarjeta gráfica para jugar a juegos. Lo que me va a decir es que mi tarjeta debe tener una determinada potencia. De forma equivalente, si quiero construir una plataforma de virtualización, voy a tener un hardware, sobre ese hardware, un software de virtualización y sobre este voy a desplegar VNFs y CNFs. Igual que ocurría en el caso anterior, las VNFs y las CNFs son las que nos van a indicar unos requisitos mínimos para poderse desplegar. Pero deberían ser requisitos mínimos, no requisitos estrictos. Las funciones de red virtualizadas son realmente un subconjunto de todas las cargas que podríamos virtualizar. Estas telco workloads tienen unos requisitos más estrictos, pero realmente los requisitos que son fuertes son un subconjunto a su vez de estas. Serían aquellos componentes o aquellas funciones de red que necesitan enhanced platform awareness. Enhanced platform awareness, el conocimiento de la plataforma que tienen por debajo, en la mayoría de los casos se trata de saber qué CPUs pertenecen a un mismo core físico o poder explotar la localidad asegurándote que la memoria y la CPU o memoria CPU y NIC pertenecen a la misma NUMA. En general, aunque puede ocurrir, no te obligan a que tengas un determinado modelo de CPU o un determinado modelo de NIC. ¿Eso cuándo podría ocurrir? Pues eso podría ocurrir cuando necesitas una capacidad muy concreta para la CPU o para la NIC que solamente un determinado modelo de un determinado fabricante es capaz de proporcionar, cosa que es realmente rara. La mayoría de los casos que ocurre es que cuando un fabricante te dice que necesita una NIC en concreto para poder funcionar es porque cuando construyó el software no tuvo en cuenta incluir drivers para que se gestionaran otras NICs o, a lo mejor, aunque sí que es perfectamente compatible y no hay ninguna característica técnica que impida que se corra utilizando otro hardware como no ha efectuado nunca unas pruebas o un benchmarking que le asegure qué prestaciones está dando dice que simplemente no lo soporta. De lo que se trata es de crear un esfuerzo conjunto. Tenemos que tener un hardware que tenga unos requisitos mínimos en cuanto a energía y en cuanto a condiciones en el entorno en el que se despliega pero que nos garantiza unas determinadas prestaciones. Sobre él vamos a construir una capa de virtualización que nos va a especificar un hardware mínimo pero que también nos va a dar ciertas garantías de prestaciones. Lo que debería ocurrir, lo esperable, es que las UBNFs y las CNFs para garantizar unas determinadas prestaciones a su vez pidieran también unos requisitos mínimos de esa plataforma de virtualización y de ese hardware pero estamos hablando de requisitos mínimos, no de decir que necesite un determinado fabricante y un determinado modelo del hardware. Tener una plataforma de virtualización genérica para todas nuestras funciones de red nos permite tenerla completamente integrada con nuestros sistemas, tenerla plenamente operable y monitorizada mientras que si vamos al modelo en el que tenemos distintos stacks verticales cada uno de ellos va a tener su propia monitorización y su propia gestión lo que nos va a complicar tremendamente nuestro día a día.